VAMOS ORACITO Mamas olímpicos al contrario Siga adelante Prosecciones sandinas Van creciendo ¡Salud, salud! ¡Modesto Vicante y Casesa! La Gloria, Caruas, y Rampos a la Oroya A Sicilia, a Nivel Políticos de Guanciale, Corazón, Perú 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 Chacapampa, Chocos Alto, Guasitaña, Caruacayanga, Oiga, Guacán, Olumpe, Aexiste, Otaca, Chocos Alto Son los dueños de esta lele Walther ¡Hola! ¡Aye! ¡Una! 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 ¡Ay! ¡Este! ¡Este! ¡Dale! ¡Aye! ¡Vamos, Juárez! ¡El único pescadito que vive fuera del agua! ¡Aye! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡La doya! ¡Aye! ¡Ay! ¡Clárez! ¡Gánale! ¡Gánale! Producción es Andina Hay que saludar a los Alejandro Palomino Porque es medio palomina Subtitulado por Jnkoil Ay, 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 ay